y buenas y disculpe que le pasó señor antes de que no me lo quiera yo me lo quiera una mujer una mujer una mujer la mujer me queda en ansiedad yo no puedo ver todos los hombres en el fondo cuando vemos una mujer no la quisiéramos comer también o sea son cosas que en la cabeza cada hombre cuando vemos una mujer en nuestra cabeza decimos yo me voy a amarilla no es cuestión de saludos señor es un perro no 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 hay un perro yo sé cuál es su problema señor donde te compro ese reloj es que está su problema señor es el reloj suyo el que tiene el problema no es usted es su reloj sí se da cuenta se da cuenta que es el reloj usted acaba de ver a mi mujer y no ha hecho nada un reloj yo sigo igual esa fue la primera que yo me comí yo ¡Gracias!